súplicas a la santísima virgen en alivio de las benditas almas más abandonadas del purgatorio oh madre de misericordia tan grande es vuestra bondad que no podéis descubrir miseria sin compadeceros mirad os suplicamos con caritativos ojos las afligidas almas que sufren en el purgatorio sin poderse procurar alivio alguno en sus tremendas penas y moveros a compasión por vuestra piedad y por el amor que tenéis a jesús os pedimos mitigue sus sufrimientos y que procuréis eterno descanso pero a cuán doloroso debe de ser para vuestro maternal corazón la conducta de innumerables cristianos que dejan en el olvido las pobres almas del purgatorio esperan nuestros sufragios y apenas hay quienes se acuerde de ellas o maría dignaos inspirar a todos los fieles una tierna y viva compasión por nuestros hermanos difuntos comunicarles un ardiente deseo de ofrecer por ellas obras satisfactorias y ganar en su favor cuantas indulgencias les sean aplicables a fin de que pronto vayáis a gozar de dios oída ahora las súplicas que por ellas os hacemos después de cada súplica decir imploramos tu socorro oh madre de bondad para que la tristeza se convierta en eterna alegría imploramos tu socorro oh madre de bondad para que mitiguen la ardiente sed de los bienes eternos imploramos tu socorro oh madre de bondad para que se llenen pronto sus deseos vivísimos de entrar en la gloria imploramos tu socorro oh madre de bondad por las almas de nuestros parientes imploramos tu socorro o madre de bondad por las almas de nuestros amigos imploramos tu socorro o madre de bondad por las almas de nuestros bienhechores imploramos tu socorro o madre de bondad por las almas que sufren en aquellas llamas por nuestra culpa imploramos tu socorro o madre de bondad padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dale señor el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpétua amén